Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas, cuando cada noche desperté, pensé contigo y en mi rigor todas las horas como sé, que te vas Todas las promesas de mi amor seguirán contigo, no olvidarás, no olvidarás Otra fusión de la herida y vuelco un niño ¿Por qué te vas? 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 Bajo el penúmero de un pago se dormirán Todas las cosas que he quedado por decir, se terminan Viva las venidas de un león, esperan Todas las uñas que he quedado por mí, esperan Todas las promesas de mi amor seguirán contigo, no olvidarás, no olvidarás Otra fusión de la herida y vuelco un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor seguirán contigo, no olvidarás, no olvidarás Todas las promesas de mi amor seguirán contigo, no olvidarás, no olvidarás No olvidarás, no olvidarás Otra fusión de la herida y vuelco un niño ¿Por qué te vas? Todas las promesas en mi amor seguirán contigo No olvidarás, no olvidarás Otra estación lloraré igual tu niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?